La intersección de Ruta 22 y calle Lorenzo Vinter en Estefenelli es uno de los accesos más peligrosos de General Roca. A pesar de que hay reductores de velocidad sobre la cinta asfáltica, los autos pasan a gran velocidad. Aquí se han producido varios accidentes. Ayer, un joven de tan solo 14 años fue arrollado por un camión. A pesar de los controles de la policía, los automovilistas no toman conciencia y han convertido este cruce en uno de los más peligrosos de la región. Lamentablemente, nos llegó la noticia a la tardecita que había salido del colegio. Él sale seis y media y al cruzar la ruta entre la Vinter y la famosa ruta esa trágica, fue atropellado por un camión. En este momento él está internado, está delicado, pero tenemos mucha fe de que puede salir adelante. ¿Qué edad tiene él? De 14 años, perdón. Un nene de 14 años. Iván es su nombre. El tema es lo doloroso de esto que no es el único. La gente de tránsito debe tener una trágica, tremenda estadística de todo lo que ha pasado en ese famoso cruce. Hemos perdido muchos vecinos, otra gente que no conocemos, pero la estadística es alta. El que no fue muerto ha quedado con problemas motrices, psicológicos, y a esto nadie le pone solución. Es como si este sector de este fenel y norte, de este lado de la ruta, no fuera de roca. Roca está muy bonita, yo estoy de acuerdo perfectamente. Las rotondas ordenan el tránsito, pero para acá también somos roca. Acá se fundó General Roca, pero somos abandonados, las calles están a la miseria. El otro día cayó al desagüe una mamá con su nena, otra estadística. Ahora le tocó a Iván, mi sobrinito. ¿Y qué pasa? Aumenta la estadística. ¿Y a nadie le preocupa? ¿Qué estamos esperando? A pesar de que hay algunos carteles y las bandas blancas esas para reducir la velocidad de los vehículos, ¿nunca frenan en ese cruce? No, no frenan nunca. Si no están mirando ahí, te tiran, no hay tierra de nadie. ¿Ustedes los vecinos del barrio tenían previsto hacer algo, movilizarse, hacer alguna actividad? Sí, vamos a hacer algo porque esto no puede seguir así. Vamos a quemar goma, cortar la ruta, cualquier cosa vamos a hacer. Para que el intendente, al señor intendente principalmente, que haga algo por Estefanelli. ¿Usted cruza habitualmente la ruta 22 en la moto? Sí, sí, generalmente sí. ¿Qué pasa con los autos? ¿Frenan, bajan la velocidad en este cruce o no? Para nada, para nada. Van a una alta velocidad que no toman conciencia de que la gente que va cruzando pueda pasar. ¿Toca de que hay que esperar mucho a veces hasta que no pasen autos para cruzar? Sí, sí, principalmente cerca de la mañana, por ahí lo que es mediodía y a última hora de la tarde, lo que es las horas pico más o menos. ¿Han ocurrido muchos accidentes en este cruce? Sí, sí, en este sector, sí. ¿La clave para el que va a atravesar la ruta es ser extremadamente prudente? Prudente y esperar, esperar a que pasen todos, mirar por lo menos una cuadra antes, o sea, el que viene antes y ahí cruzar recién. Si no, 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 imposible. ¿Cruzás habitualmente la ruta 22 en esta parte? Sí, paso todos los días, la mañana y la noche. ¿Es peligroso cruzar? ¿Frenan los autos? ¿Te dan el paso? Es peligroso, sí, esto es habitual que no frenen los autos, tampoco no te frenan los camiones. Andan todos como locos en esta zona. Vimos que pasan muy fuerte a pesar de que es un ingreso para Fenele y para la zona del río. Sí, también es peligroso para los chicos que van a la escuela porque tienen una escuela acá nomás y a menos de 300 metros tienen otra escuela y hay tres escuelas al pasito nomás de la ruta.